Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero aprendido Cuantas veces no ha fallado cupido Siempre preferimos lo prohibido, pero no Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelva el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelva el amor se murió Saliste a buscar oro cuando tenías de amar Quisiste enamorarla por mentir y terminaste siendo El perjudicado del cuento y perdiendo Pero ahora la página pasó, todo lo pasado se murió No vuelva por donde te fuiste que ya se borró el camino Y ni el destino va a hacer que vuelva contigo Y cuando sale sola donde llega es el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita, ella ningún bobo necesita Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelva el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelva el amor se murió Subió un video pa' que vean que no es la misma de antes Por más que le importe ella es más importante Como ya no se deja le dicen arrogante Se va contra quien sea ahora, ¿cómo? Y cuando sale sola donde llega es el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita, ella ningún bobo necesita Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelva el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelva el amor se murió Pa' que se queme Suena la banda, suena Pa' que el bobo viera Herederos para vos Pa' que el bobo no vuelva el amor se murió La puerta que te fuiste ya no vuelva el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se murió Gracias.